Hola a todos, ¿cómo van a estar hoy en el próximo vídeo? Hoy vamos a poner el siguiente capítulo de caminos de llenas tocando ahora a Nikola Sanelka empezamos con su primer equipo y fue su primera etapa en el PSG con 10 partidos y un gol luego el Arsenal con 65 partidos y 83 goles vamos a España el Real Madrid con 19 partidos y 2 goles volvemos a su segunda etapa en el PSG con 39 partidos y 10 goles luego hay quien nos está en Catena con el Liverpool con 20 partidos y 4 goles luego al City con 39 partidos y 37 goles vamos a estar el FN con 39 partidos y 14 goles luego al Bolton con 53 partidos y 21 goles vamos al Chelsea con 125 partidos y 38 goles luego el Shanghai con 22 partidos y 3 goles luego un momento para Juventus solamente con 2 partidos y 0 goles luego hay quien nos está el West Bromwich con 12 partidos y 2 goles y su último equipo fue en Bombay City con 13 partidos y 2 goles luego con la selección y demás llegó a jugar 69 partidos y marcar 14 goles bueno hasta aquí el video de hoy les voy a suscribiros solo cuesta un poco más vamos a ver vamos a ver